Amigos de Despertar Nacional, me encuentro ahora mismo en la provincia de Pedernales, donde el día de hoy el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional hará acto de entrega de certificados en turismo y construcción a jóvenes de las provincias de Pedernales, Bauruco, Independencia y Barahora. Esta actividad estará siendo encabezada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, también por el director de Alianza Público-Privada, Sigmund Roy, y también el viceministro de Turismo, Carlos Peguero, además el anfitrión de esta actividad que es el director de Infotep. Nosotros vamos a estar haciendo una cobertura especial en el periódico digital Despertar Nacional. No olviden suscribirse ahora a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Continuamos!